En la República Dominicana, el número de casos confirmados ascendió a 8,807, el número de casos nuevos 327, el número de fallecidos acumulados 362, con una tasa de letalidad de 4.111 acumulados, con lo cual, como pueden ver en la gráfica anexa, la línea de letalidad sigue descendiendo progresivamente. El número de recuperados 1.989 y los descartados 26.533, con un total de 35.340 pruebas de PCR realizadas.